Marchan a buen ritmo los detalles organizativos de la octava feria provincial del libro que con la denominación de tiempo de descuento se llevará a cabo del 13 al 22 de julio en el predio Teco Bepotí emplazado en Costanera Sur. En ese sentido el Instituto de Cultura confirmó la presencia de la prestigiosa artista plástica Nicola Constantino el martes 17 de julio a las 18 horas en el Auditorio Central. En esta oportunidad la invitada cuya presencia se logra con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones participará con una charla sobre su labor y su trayectoria pero especialmente sobre su película La Artefacta un documental dedicado a su obra. En el marco de lo que será esta nueva edición se ultiman detalles de las diversas figuras que formarán parte de la oficial. Entre otros están confirmados el actor Arnaldo André que presentará su libro autobiográfico Por lo que usted y yo sabemos el sábado 21 de julio a las 19 horas. Luciano Laucha Lucchetti dirá presente el viernes 20 de julio a las 17 horas en el Auditorio Central y hablará y presentará el recientemente publicado libro Un aplauso para el asador. Otra de las novedades que podemos compartir es la presencia de la astróloga Jimena La Torre que llega a corrientes con su libro Predicciones 2018 el año de Scorpio. Su presentación está programada para el lunes 16 de julio a las 18 horas en el Auditorio Central. En el próximo programa continuaremos con más detalles organizativos de la octava Feria Provincial del Libro.